¿Qué es el tema de la ciudadanía digital? Bien, pues vamos a hablar de uno de los problemas actuales que más conflictos generan, que es el tema de la ciudadanía digital. Somos ciudadanos digitales en estos momentos. El uso del ordenador, del móvil, de las nuevas tecnologías, hace que tengamos una nueva tipología de conflictos. Hemos de aprender cuál es la utilización real de la red por parte de los menores. Hay una brecha digital entre adultos y menores ahora. Los menores controlan mucho más las nuevas tecnologías, pero el Código Penal está empezando a regular todo esto. Hay una cultura de la publicidad. Hemos de saber que se deja siempre un rastro digital y la reputación online. Los riesgos y peligros en la red. ¿Cómo se debe escribir la netiqueta? Por ejemplo, el saber que el escribir mayúsculas supone el estar chillando al receptor que va a recibir el mensaje. Es importante que tengamos muy en cuenta lo que es la incomunicación en la red, el uso abusivo o la adicción, el acceso a contenidos inapropiados. Siempre aconsejamos que, en el caso de niños y adolescentes, el ordenador nunca esté en la habitación, sino que esté en un espacio público de la casa, como es el comedor. Y en el momento en que tengan que hacer un trabajo, pues que esté la tele apagada, pero que siempre podamos vigilar de forma discreta los contenidos en los que están entrando los menores. Así evitaremos el grooming. Yo siempre cuento la anécdota de una alumna que tenía problemas de sobrepeso. Era muy guapa de cara y ella siempre sacaba. Y un día me dice, he ligado por internet. Y me dice, ¿quieres verlo? Tengo confianza con ellos. Y cuando fui a verlo, me sorprendió que la persona que estaba al otro lado no tenía una sola falta de ortografía. Era una persona que, además, escribía con mucha pulcritud y ponía todos los acentos. Eso me llamó la atención y me dijo que había quedado por la tarde en la cafetería con él. Llamé a la policía que colabora con nosotros, los policías mediadores, y me dijeron, vamos a ir por la tarde a la cafetería y si vemos que entra alguien de su edad, no haremos nada. Pero si vemos que entra una persona mayor, intervendremos. Efectivamente, entró una persona de 35 años que se había hecho pasar por adolescente. La niña se puso a llorar, lo pasó muy mal. Y eso es lo que llamamos grooming. El sexting es la utilización de imágenes de menores en internet. Existen muchas más técnicas de conflicto en las redes sociales. Lo que llamamos happy slapping, grabar palizas con el móvil. Es importante saber, padres y profesorado, a qué niveles hemos de actuar digitalmente. Y pedir ayuda cuando la necesitemos. La mediación y ayuda. La mediación es ideal para los conflictos internos. Sobre todo los conflictos de las redes sociales, que pueden producir a través del Instagram o de la plataforma Ask, que está produciendo últimamente muchos conflictos de grupo. Otra de las fases importantes es la educación para la igualdad. Es importantísimo en los mediadores y mediadoras que tengan educación para la igualdad. Yo, cuando empiezo mis charlas sobre el tema, siempre digo, soy blanco, heterosexual y no soy racista ni homófobo. Porque recuerdo una anécdota que tuve en el consulado de un país sudamericano, que me invitaron a dar una charla el día de la mujer trabajadora. Llegué allí y era el único hombre que había. Acabé mi charla y una mujer con un niño en brazos me dice, me ha gustado mucho, es una pena que seas homosexual. Yo le dije, ¿por qué me dices eso? Y me dijo, porque ningún hombre puede pensar como tú lo haces. Momentos después, se fue con su niño en brazos y fui a despedirme y le dije, mira, yo soy heterosexual, digo, pero no me importaría decir lo contrario. Pero, ¿por qué te vas tan pronto? Y me dijo, es que mi marido está solo en casa. Y yo le dije, ¿y qué pasa? Dice, pues que hay que bañar al niño y hacerle la cena. Dije, ¿por qué no lo has dejado con él? Y me dijo, es que hay que bañar al niño. Y yo pensé, ¿qué pasa? Que lo ahogaría el padre. Me dio mucha tristeza cuando me dijo eso de, ningún hombre puede pensar como tú lo haces. Es muy triste. Y esto hace que los conflictos entre niñas, a veces peleando por un mismo chico, se enfadan entre ellas y no con el chico, hace que nos planteemos lo necesario que es educar a chicos y a chicas en la igualdad. Y hablar de la violencia de pareja, que ha habido un rebrote últimamente en la adolescencia. La violencia de parejas, los aspectos jurídicos. Tenemos un libro que es la violencia de género en la adolescencia, en la cual intervengo en un capítulo, que es la violencia en el noviazgo adolescente, que habla un poco de esto. Y sobre todo hacemos actividades de educación para la igualdad. Estudios de casos, trabajamos la homosexualidad, y pensamos que es siempre importantísimo trabajar la igualdad de oportunidades y hacer comentarios de texto al respecto, como el trato que se da en algunos países islámicos a la mujer y a los hombres también. Amén. 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 Amén.